hola amigos espero que estén pasando muy pero muy bien yo soy deus expedio y el día de hoy lo que quiero es cómo hacer una charla un pequeño video blog expresando mi opinión sobre este tema el cual ustedes ven en el vídeo se van a dar cuenta inmediatamente de qué se trata y realmente vale la pena la guerra de consolas sí o no la verdad es que no vale la pena muchas personas se habrán dado cuenta a través de los tiempos de que siempre ha existido esta guerra entre que es mejor en la generación pasada siempre fue playstation 3 o xbox 360 anteriormente que era mejor tener un gamecube o un playstation 2 o que tener x o y producto número uno el fanatismo hacia una consola o hacia un objeto es malo porque principalmente porque si tú tienes por ejemplo en esta generación playstation 4 te sientes orgulloso de estarte perdiendo de todos los juegos que tiene xbox one de estarte perdiendo de todos los juegos que tiene wii y pues para mí eso resulta tonto porque porque cada consola tiene sus juegos que los hacen especiales por ejemplo wii tiene juegos como smash bros tiene como juegos como mario kart tiene juegos como zelda wind waker que en wii es una remasterización muy pero muy buena en hd y mi gata está molestando y resulta bastante incómodo que algunas personas se sientan obsesionadas con una consola con un artículo que pues se supone que si lo compraste es para disfrutar de los juegos que tiene esa consola entonces de que vale la pena absolutamente de nada lo único que están haciendo es darle propaganda a una compañía que no te lo agradecer a una compañía que le está dando propaganda gratis al al mencionar que y mucho más la gente que hace vídeos diciendo que tal consola es mejor que está por esto por esto por lo otro y yo considero que cada consola tiene lo mejor de diferentes mundos por ejemplo si yo me siento muy estresado me siento vengo llegando el trabajo me siento sofocado me gustaría jugar un juego con 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 temática más apacible como un juego de la nintendo wii que me haga divertirme que no me estresé más de lo que ya estoy si quiero jugar a juegos más violentos quiero patear traseros puedo jugar un years of war puedo jugar si me quiero centrar en una historia que me lleve que me llame bastante la atención por jugar un de las afos puedo jugar un perdón puedo jugar diferentes tipos de juegos y diferentes tipos de géneros que puedo disfrutar igualmente de en donde salió esa ley estúpida que dice que si juegas un gelo no puedes jugar un charter o sea si juegas gelo eres de ese grupo y aparte de la playstation 4 porque ya perteneces a ese grupo o sea no cada juego cada compañía trata de dar lo mejor de sí y trata de dar buenos juegos y por y por ejemplo mucha gente se hace fanboy de una de una consola sólo simplemente porque está ganando en ventas y el hecho de que vaya ganando en ventas no quiere decir precisamente que sea una buena consola o que sea la mejor consola de la generación como repito cada juego cada compañía trata de dar lo mejor de sí y cada compañía tiene juegos que son muy buenos por ejemplo si ustedes me preguntan a mí en qué consola puedo jugar las mejores exclusivas de esta generación la respuesta es wii u si ustedes me preguntan en esta generación de consola en qué consola puedo jugar juegos con una web que tengan buenos servidores que pueda jugar online la respuesta es xbox one si ustedes me preguntan en qué consola puedo jugar los mejores juegos que con buenos gráficos que tenga mejores gráficos la respuesta es playstation 4 cada consola tiene sus ventajas y sus desventajas playstation 4 remasterizaciones o sea el hecho de que de que las remasterizaciones de que no tenga retrocompatibilidad lo justifican porque ellos hacen remasterizaciones de juegos que ya vendieron en playstation 4 los agarran les ponen una maquilladita para que se vean en hd no venden como un juego completo a qué me refiero con esto por ejemplo un juego que cueste 60 dólares hecho desde cero o sea que tuvieron que pagarle a programadores diseñadores diseñadores de escenarios diseñadores de personajes modeladores 3d tener que pagar a gente que haga las bandas sonoras directores de artes un trabajo inmenso para hacer un juego desde cero que tal vez se tarden 23 años cuando mucho cuando se hace un juego rápido y lo que venderlo a 60 dólares está bien porque bueno en realidad no está bien pero está bien porque se está trabajando se está haciendo un producto desde cero cuando se compra cuando se hace una remasterización se con ellos agarran un juego que simplemente el juego ya está hecho ya tiene su banda sonora ya está programado ya tiene los diseños de todo ya tiene el guión hecho ya tiene todo lo único que se le hace es pagarle a un equipo para que lo transforme de a una mejor resolución lo cual una remasterización requiere muchísimo menos trabajo y lo venden a precio de juego completo lo venden a 60 dólares o al precio que se venden los juegos en la actualidad en eso está pecando playstation 4 xbox one en que está pecando básicamente en que tardó mucho tiempo en traer los juegos que la gente quería juegos que siempre han sido exclusivos de el bus one y ha tardado mucho también en renovar en crear nuevas ips y llamar la atención de gente que tenía xbox 360 y que tenía que cambiarse a el bus one y en muchos casos prefirió el playstation 4 porque no tenían los juegos que ellos querían jugar en el bus one o porque no tenía la suficiente resolución que parece que eso es un estándar ya que la gente de 1080 a 60 fps y se lo compra como si fuera una obra maestra no sabiendo que los juegos no se miden en eso y que un juego de menor calidad técnica puede resultar mejor que un juego que corra a 1080 a 60 fps y en que está fallando en que no ha tenido bueno nunca tuvo apoyo realmente de las compañías tir parties y que eso ocasionó que la wii no se vendiera como debía ser porque muchos juegos que la gente quería jugar tir party jamás salieron en wii y también por sus especificaciones técnicas no podías hacer un gta 5 un juego tan inmenso y que correr corriera a más o menos las mismas especificaciones que playstation 4 y el bus one que lo corriera en wii y muchos muchos juegos que la gente quería jugarlos no los podía jugar en wii y en eso peco esa compañía entonces cada compañía tiene lo bueno y lo malo el hecho de hacerse fanboy de una consola es privarse de ventajas que tiene la otra compañía de juegos que tiene la otra compañía yo sé que no se puede comprar todas las consolas las consolas porque en muchos casos no se puede es un precio demasiado elevado pero por lo menos o sea si lo tienes disfruta lo juega lo juega tu consola y pues para eso la compraste para disfrutarlo yo sé que es muy divertido debatir porque yo lo he hecho porque muchos fanboys salen con típicas excusas tan tontas defendiendo su consola que incluso a mí me me resulta muy divertido muy divertido debatir en ocasiones con ese tipo de personas pero es una guerra en la que no se llega a nada es una guerra de palabras simplemente y pues es muy tonto pero yo sé que muchas personas también quieren justificar el precio que pagaron por su consola o sea puede ser una consola que pagaste es mucho mucho dinero y pues quieres que tu consola sea la mejor pero si lo pones desde un punto de vista diferente la compraste porque quería jugar ciertos juegos en teoría no te debería de preocupar si esa consola esa compañía va de primer lugar en ventas y va de último lugar en ventas porque si la compraste es porque tu consola te está divirtiendo y está cumpliendo con la función que debía de cumplir o sea que es que te divierta jugando videojuegos lo demás no te debería importar en teoría porque la consola te está dando lo que querías te está dando por lo que la compraste está fue pudiendo jugar los videojuegos que quería jugar y eso es todo lo que debería hacer tu consola seguir en esta guerra de consolas que si playstation 4 tiene mejores gráficos que si xbox one tiene peores gráficos que si wii uno tiene apoyo de tier parties que si playstation 4 solo tiene remasterizaciones casi no tiene juegos exclusivos el mismo presidente de de sony lo dijo en una declaración son cosas que en realidad no nos deberían de importar y pues lo único que debería importarnos es disfrutar de la consola que nos compramos entonces este ese es el pequeño mensaje que les quería traer solamente quería hacer un pequeño biologo dando mi opinión sobre lo que yo opino dando mi opinión sobre lo que yo pienso sobre este tema y pues déjenme en los comentarios que opinan ustedes también sobre este tema vale la pena la guerra de consolas no vale la pena porque también es interesante saber qué opinan ustedes sobre este tema y pues eso fue todo espero que les haya gustado este pequeño video y nos vemos hasta la próxima chao gracias